Hola, soy Luigi, director técnico de Barranquisma.com y hoy os voy a explicar la importancia de llevar un correcto material de montaña para vuestros hijos. Vamos a hablar sobre el material de barrancos para los niños, pero primero vamos a reflexionar. ¿A qué es importante en el coche llevar sillitas para ellos? No llevan el mismo sillín que vosotros. Entonces esto es súper importante, es igual que el material. El material está adaptado para sus necesidades. Si nosotros llevamos el mismo material, puede ser que nos adapte bien y sufran algún problema. Entonces es importante, tanto el arnés como el casco, llevarlo adaptado y que cumpla con las normativas que los materiales o las empresas que se dedican a estos tipos de materiales nos obligan o nos piden que llevemos. Hablaremos sobre el casco y también sobre el arnés, dos partes fundamentales para la práctica con vuestros hijos. Uno de los materiales para la seguridad de vuestros hijos en barrancos es el arnés. El arnés para niños de menos de 40 kilos debe ser de tipo B. Los fabricantes aconsejan, ya que los niños no tienen la fisonomía como los adultos, lo que necesitamos es llevar arneses completos. De esta manera, si en el caso de tener un volquete, el niño siempre se quedará sujeto en el arnés. De la otra forma, arneses de cintura, lo que puede ser que sin querer pueda volcar y como no está marcado la silueta del niño, pueda tener un problemillo. Cuando hablamos de material de montaña, lo primero que nos viene a la cabeza es el casco. El casco es un material esencial para la práctica del barranquismo. No tenemos que llevar cascos de kayak o cascos de bicicleta. No hagáis inventos. Los cascos de montaña son los que llevan certificaciones para impactos verticales. Es importante el ajuste. ¿A que nosotros no llevaríamos cascos de esquí o de motos y no estuvieran ajustados? Ya sabemos que podemos tener problemas terapicales. Pues esto es importante. Un buen ajuste del casco para nuestros pequeños. Bueno, con esto está todo el material. Si tenéis alguna consulta o queréis dejar algún comentario, dejadlo abajo. Nos vemos en Barranquisma. ¡Gracias!